Bueno, secretario Tony Gali, el rescate es muy importante, pero las comunicaciones son igualmente importantes y la ciudad ya la necesitaba. Explícanos, por favor. Así es, todo lo que son entradas a la ciudad, como comentábamos, venían muy restringidas, había que ofrecerle obviamente a los poblanos al turismo, pero también veníamos con cuellos de botella muy importantes en lo que son entradas a la ciudad, había que diseñar este tipo de vialidades que permitieran el acceso directo mucho más rápido a lo que es, por ejemplo, el centro histórico y con esto diseñamos igual en estos siete meses de transición que fue muy importante, todo un viaducto, que es el viaducto Zaragoza. El viaducto Zaragoza que va todo en concreto hidráulico de 20 centímetros, son 5.2 kilómetros y que desemboca en el Boulevard 5 de Mayo. Este es el Boulevard 5 de Mayo, entonces aquí hicimos un paso inferior para dar precisamente, esta es nuestra bajada de lo que es todo Zaragoza y aquí nos incorporamos a la 2 Norte para llegar al centro histórico. Este es el paso inferior que realizamos en el Boulevard 5 de Mayo, pero bajando precisamente de Zaragoza teníamos un cruce importante, el cruce entre Zaragoza y Diagonal Defensores. Aquí había un crucero que en un momento dado se le llamaba Cruzaro Inteligente, demasiados accidentes continuamente y se diseñó un puente atirantado de 1.1 kilómetros para que cruzara precisamente esta diagonal y este es lo que nosotros ya manejamos como puente con un área sustentable en la parte inferior, es decir, con jardinería, con bancas, con iluminación que también permita esta gran vista de lo que es Puebla. Esta es una vista en la noche de nuestro puente atirantado, es la, repito, la parte inferior y aquí es donde viene incorporándose todo el tránsito vehicular, bajando de Zaragoza para llegar a Boulevard 5 de Mayo y esto nos permite una gran agilidad vial. Lo que antes se hacía entrando del Estadio Cuauhtémoc, que ahorita veremos nuestro primer puente que ingresa a esta avenida Zaragoza, en 27, 28 minutos, lo estamos realizando en alrededor de 10 minutos. Es muy importante, claro. Pero independientemente, don Enrique, y lo que platicaba con la Secretaría de Estudiantabilidad en su momento y hoy con el encargado de despacho, es que hemos logrado con esto agilizar el tránsito vial en la ciudad en 5 minutos. El haber logrado esto nos ha permitido reducir la contaminación de ruido y la contaminación ambiental en un 10%. Esto ya también está medido. Esa es la importancia de lo que usted comentaba, de dar agilidad vial a toda la ciudad de Puebla. Este es precisamente, bueno, ya la bajada. Rescatamos también el Arco de San Miguel, ya llegando al Boulevard 5 de Mayo. Esto, repito, dentro de los rescates que venimos haciendo con el INAH, como lo que platicábamos hace un momento de la Constancia Mexicana. Estamos rescatando la ex hacienda de Chautla. Estamos rescatando el portalillo donde está el teatro principal, el primer teatro en América Latina. Estamos rescatando la Casa del Niño, lo que era el hospicio, en la Avenida Reforma. Es decir, no estamos rompiendo en Puebla lo que es la modernidad con las tradiciones. Esto es algo muy importante porque turísticamente tenemos uno de los centros históricos más hermosos del mundo, me atrevo a decirlo así. Sí, y tiene razón. Así es, y este es el otro puente también atirantado que entra de la autopista México-Puebla. Es el puente donde está el Estadio Cuauhtémoc, donde tenemos el Monumento Centenario también de 1962, que nosotros le llamamos coloquialmente el Taco. Fue rescatado este Taco, se hizo una plaza cívica muy importante. Antes era ocupado inclusive como baño público porque estaba abierto en sus extremos, hoy tiene un encristalado, tenemos un pebetero en la parte de adentro porque precisamente tenemos que honrar la memoria de nuestros héroes. El estadio está al final, al fondo. Aquí está el Estadio Cuauhtémoc, por eso muchos le decían el puente del estadio o el puente del Taco, pero algo muy importante de este puente, independientemente que es una de las entradas a la ciudad. Había que comunicar a toda la zona de las juntas auxiliares de San Miguel Canoa, de la Resurrección, de San Aparicio. Son 80 mil, 90 mil personas que no tenían acceso a la ciudad de Puebla. Fíjense lo importante de esta fotografía. Entonces, todos estos habitantes tenían que bajar y accesar directamente a lo que es la autopista, dar un gran círculo y por uno de los retornos, accesar a Puebla. Esto eran 170 accidentes, de acuerdo a récords que tenemos al año, alrededor de 52 muertes. Entonces, la comunicación fue vital. El puente parte precisamente comunicando a todas estas juntas auxiliares o comunidades. Se incorporan estas gasas de acceso a la autopista, tanto para ir a la Ciudad de México como para ir a Orizaba o Veracruz. Se corrigen, porque aquí le llamaban la curva Kamikaze, se ha de acordar también. Se corrigen estas gasas y nos da este gran puente que aterriza en dos brazos al viaducto Zaragoza y ya se incorpora a lo que es el puente diagonal que veíamos hasta aterrizar en el Boulevard 5 de Mayo. Este es el... Esta es otra vista del puente. Además, logramos rescatar un terreno que estaba aledaño y hicimos un lago, que ya también es una forma de decirle bienvenidos a las gentes que vienen a la Ciudad de Puebla. Y luego tenemos otra de las entradas, que también presentaba muchos problemas, es la intersección entre la Autopista México-Puebla. Esta autopista tiene un flujo vehicular de 120 mil vehículos diarios. Es un cuello de botella importante para toda la zona conurbada, por eso estamos planeando y el gobernador me ordenó desde el principio realizar el proyecto del segundo piso, que estamos próximos también a lanzar la licitación. Son 20 kilómetros que esto va a aliviar todo este tráfico vial. Pero mientras, construimos el puente de Santana. El puente de Santana-Chautempan tiene tres carriles por sentido, camellón central, también es un puente atirantado. Otra entrada de la autopista a lo que es la Federal Atlascala, a Santana-Chautempan, está la central de Abastos alrededor, cruza las vías de ferrocarril por la parte inferior de Ferrosur. Este puente tiene 5.2 kilómetros en construcción y es otra de las obras importantes también a la entrada de la ciudad. Todo esto en un año, nueve meses. En un año, nueve meses, don Enrique. Pero además es una zona que estaba deprimida, la zona norte de la capital. Con esto subimos la zona norte, el puente baja a la 11 norte y independientemente va a ser la segunda línea de nuestro sistema ruta o metrobús que parte de norte a sur toda la ciudad. Vamos a los mensajes. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.